Cuando vi el comercial de Yo Me Llamo, comencé a soñar. ¿Te imaginas cantar como Shakira en un escenario y sentir los aplausos? Pero me imaginé que no sería fácil. Fácil, es imposible. Además, usted no sabe bailar como Shakira. ¿Qué tal? Escucha tu talento. Me presenté y no me importó nada más. Para más información, indracaragoltv.com barra inclinada Yo Me Llamo y prepárate. Estaremos en Bucaramanga este 16 de enero, en el Centro Cultural del Oriente. Pronto estaremos en tu ciudad. Yo Me Llamo, Caracol Televisión, más cerca de ti.